Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo estáis? Un verdadero placer disfrutar de vuestra compañía, un verdadero gusto teneros de vuelta por el canal de YouTube. Espero que estéis muy bien, espero que estéis estupendamente y con ganas de continuar esta aventura, esta historia que se desarrolla en Marte. Y exactamente ahora nos encontramos en esta zona llamada Argus, una zona al parecer ajena a la base donde se desarrolla esta historia, este Moons of Madness. Pero antes de comenzar, como siempre, pediros que si os gusta el contenido, si os gusta lo que hacemos aquí, sería fantástico, estupendo y maravilloso que ahora mismo, por ejemplo, dierais un like, que fuerais activos, que comentarais, que suscribierais y no estáis suscritos o suscritas, realmente me ayudaríais un montón y vamos, os lo agradecería eternamente. De acuerdo, seguimos, como digo, en esta nueva sección, en esta nueva zona en la que llegamos al final del vídeo anterior, Argus, donde al parecer se estaban realizando experimentos, ya sabéis, con esa especie de planta, sustancia, que nos está dando tanta, tanta guerra. Madre mía, que bichos más baja. Vale, algún acceso. Vale, puedo escanear. Vale, cámaras de seguridad del grupo Rochi, solo para autorizaciones de seguridad multinivel. Vale, diría que la puerta derecha está cerrada. Ah, vale, las muevo. Bueno, pues entonces, lógicamente. La paso aquí y la voy hacia aquí. Guardianes de los secretos. Ah, cuidado, porque después de un rato... Claro, cuando paras de utilizarlas, vuelve a su posición original, ¿de acuerdo? Entonces hay que tenerlo en claro. Hay que temerlo. ¿Es algún tipo de robot? Sí, parece algún tipo de robot. Vale. Vale, no las veo venir, eh, os lo digo. No las veo venir. Parece, sí, parece que es algún tipo de androide, robot o... No creo que tenga ninguna parte humana. No creo que sean humanos. Sí, son robots. Sí, sí, aquí estaban... Estaban... Vale, aquí parece que... Que se montan... Se montan robots. Y esas cámaras se activan cuando nos acercamos. Hombre, tiene todo... Tiene todo el maldito sentido. Vale, aquí hay algo. Falta este de aquí. Eso no me hace gracia. Bueno, falta este de aquí también. No, parece que están vacías. Volkova. Vale. Vale, entradas, dice, bien, mensaje de bienvenida, dice, bienvenida doctora Ina Volkova, su laboratorio está preparado, dedíjase directamente a la habitación 7A, sus actividades están siendo monitorizadas, disfrute de su estancia en la luz. Historial de accesos, historial de accesos, Volkova, Volcavoca, redactado, solicitud de autorización, aprobada, mensaje, bienvenida. El 20 de junio del 63 a las 12 de la mañana y un segundo, acceso redactado. Ha sido cambiado, modificado, borrado. ¿Y este es otro acceso? No, es lo mismo exactamente. Ah, no. Diagnóstico de reparación, operación detenida, salerte a nivel 4, se intentará volver a conectar una vez más con... una vez cada 40 segundos. A 15, a la espera, a 14, a la espera, a 12, a la espera. A 11, error 7, 1, 2, punto 1, estado desconocido, conexión, conexión interrumpida. Montaje, caso de reparación. Detectado error de conexión, fallo de servo arterial, modelo detectado error de conexión. Tenían ciertos problemas de conexión. Fallo de servo arterial, parece que tenían todos el mismo fallo. ¿No? Vale. Ok, bueno, a ver. Tengo que llegar con menos uno. Perdón, con menos uno, con uno. ¿Con uno? No, tengo que llegar desde aquí con dos. Es decir, con tres. A la izquierda, es decir, tengo que conseguir dos. Shit, 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 shit. Desde aquí. Vale, aquí tendría que conectar eso ahí, eso aquí y eso ahí. Claro que Volkova lo sabía, lógicamente trabajaba aquí. A ver si me entendéis, ¿cómo uno va a saberlo? Si estaba aquí metida, Volkova. Vale, dice, informe de la excavación. Han terminado las excavaciones de las instalaciones de Argus. El centro de robótica está a pleno rendimiento con una rotación de modelos superior a lo esperado y una degradación mecánica dentro de los límites. Los sistemas de circulación del aire de la zona de visitantes e interrogatorios están operativos. Se le ha añadido un ligero aroma de montaña en los suministros de oxígeno marca de la casa. Los sistemas de seguridad están activos y tienen designaciones de alerta basadas en los reglamentos de Manticore. Todo listo para la inspección. En estos momentos carecemos de un plan de extra expansión. Registro de excavaciones. 12 de julio del 63. El reciente aumento de errores ha ralentizado a los avantes en los sistemas de tránsito de las oficinas subterráneas. Aunque no estamos fuera del rango esperado, se han registrado las particularidades y la regularidad de las reparaciones. Los informes de actividades sospechosas han sido enviados a control. Tras el descubrimiento de una beta de hielo, los recursos se han desviado a las operaciones de excavación. Los sistemas geotérmicos han aumentado significativamente durante este periodo y los sistemas de energía han sido reconvertidos en sistemas secundarios solares a sistemas subterráneos. Informe de excavación. Y progreso. 98,3. Instalaciones principales. 95,4. Operaciones. Laboratorios. Contención geotérmica. Sistema de tránsito. EDEN. Centro de EDEN. Bien. Y aquí hay otro. Comunicación con el exterior. Dice Graham. Gracias por la comunicación. Victus. ¿Cómo está la zona de aterrizaje? La zona de aterrizaje está despejada, un poco llena de polvo, pero así en nuestro hogar. Recibido. Los sistemas aseguran que podemos iniciar la aproximación. Con el rumbo actual deberíamos llegar a la esfera a las 08.42. Nos aseguraremos de daros la bienvenida a Marte como os merecéis. Aquí Mars Angelus. Próximo contacto 8.30. La CIRAN lo contactará a las 8.30. Afirmativo. A esa hora ya aseguramos de que tanto los asientos como las bandejas están en posición vertical. Calibrando comunicaciones. Fin de la transmisión. Ya sabéis que lógicamente la nave al entrar en Marte se destruye. ¿De acuerdo? La CIRAN. Registro de la CIRAN. Recordáis que vimos una imagen donde se veía la CIRAN y la tripulación en el exterior. ¿Recordáis? Registro de comunicaciones. Se ha registrado un problema. Navegación actualizada. Visual prevista en 11 minutos, 21 segundos. Órbita alineada. Confirmación visual. Negativo o visual. Los sensores detectan un pulso electrónico. Potencia mínima. Magnética. Débil, pero aumenta el acelero de acercarnos. ¿Qué hacemos? Coordenadas confirmadas. Proceso de descripción. Parámetros de la misión actualizados. Coordenadas enviadas. Se ha restarcelado el tiempo de llegada. Se ha informado en la tripulación de la Invictus en la estación de Martes. Vale. Dice recibido. Coordenadas confirmadas. Se ha detectado una señal autorizada. PEM detectado. Maniobra abortada. Energía desviada de los exosistemas. Repetimos sobrecarga de energía al aproximarse a la obra de Deimos. La intensidad de la señal está aumentada. El sistema de navegación está dañado. Los propulsores funcionan mal. Necesitamos respuesta. El canal de comunicación nos está abierto. La trampilla no funciona. Entrando en la atmósfera. El escudo calífico. No, claro. Lógicamente, el escudo calorífico. Es decir, supongo que el escudo que llevarían para atravesar la atmósfera de Marte. No funcionó y falló catastrófico. Que es justamente lo que vimos. ¿Recordáis? Bien. ¿Puedo ponerla...? Bueno, realmente no sé si tengo que ir por ahí. Pues no. Creo que tengo que ir por la derecha. Espera, ¿hay algo aquí? ¿Qué hay ahí? ¿Hay alguna puerta? ¿Acceso? Sí, creo que puedo pasar por ahí. Creo que tengo que ponerla a la derecha. ¿Me parece? ¿Y si corro directamente por aquí? Pues ya está. No hacía falta tampoco moverla. Me vale. Vale, aquí hay otro regador. ¿Ahora qué nos dice? Vale, Volkova. Recuperación, evacuación. Dice, a fecha del 20 de junio del 63, la excavación 9 sigue siendo el centro de las operaciones de la misión. Los artefactos recuperados son de un valor incalculable. El equipo Ícaro informan de una preservación sin precedentes de piezas cuya adaptación de carbono se remonta hace más de 30.000 años de antigüedad. Ha sido difícil mantenerlo en un secreto, pero no se ha otorgado autorizaciones para el equipo Invictus. Objetos, relieve de génesis, pelea de piedra, estatuilla, pedestal, olivo, estatuilla, de serpiente, es lo que encontraron, de acuerdo, en sus excavaciones. Fuente de agua. Durante las excavaciones geotérmicas se ha descubierto una vela de hielo, una beta de hielo preservada bajo la excavación. Se han desviado los recursos. La operación es en el exterior con una prioridad reducida. Muestras microbianas. Se han analizado las muestras de basalto de la zona A16-A27. Se han encontrado moléculas orgánicas. No hay fosilización. Es una excavación borbetedora. Analizadores demuestran. No hay rastro de microbios. No hay rastro de microbios. No hay rastro de microbios. Hemos encontrado microbios fosilizados. Informa de formación de cristales. Cianobacterias. Tenemos pruebas de vida microbiana en Marte. Esperar para desviar el equipo de Invictus para preservar el apoyo del doctor Ciancilar. Han encontrado vida. Han encontrado... Bueno, han encontrado... Vale, activa la cinta transportadora. Han encontrado rastros de vida, porque realmente son bacterias fosilizadas. Esa cámara no funciona. ¿Cómo podría...? Vale, pero... Estamos en las mismas, porque... La puerta está rota. No puedo pasar por la puerta. Vale, ahí se están trabajando los robots. A ver, hacia aquí no puedo pasar. Y hacia allí tampoco. Tengo que pasar hacia allí. Vale, y eso... Eso es. Conecto con la cámara en el otro. Vale. Tenemos que llegar con siete. Oh, shit. Esta está estropeada. ¿Y esta qué puedo hacer? ¿Puedo subirla? A correr. Estupendo. Bien. ¿La cinta está activa? Ok. ¿Hay algo más interesante por aquí? Diría que no. Vale, por aquí creo que puedo pasar. Me gusta mucho. Joder, la verdad es que el juego se ve estupendamente. Os lo digo, el juego se ve súper, súper bien. El juego está muy chulo. A mí me está gustando un montón, la verdad. ¿Qué queréis que os diga? Ey, 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 ey. ¿Esto qué he hecho ahora, tío? Oh, shit. Hostias, pero ¿de dónde? Vale, te hacen esta aquí. Wow, no sé dónde me salió, tío. Si estaba... ¿Qué se activaron? ¿Dos, puede ser? Vale, puede que se activara... Puede que se activara... Puede que me acercara demasiado rápido. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Y seguramente estaría... Fue cuando estaba la cámara en esta posición, en este ángulo, y puede que me diera. ¿Entendéis? Vale, ¿puedo usar el PC? Vale, nivel de seguridad 4. Dice, este mensaje se muestra en caso de que se produzca un fallo catastrófico de sistemas o en caso de que una entidad tridimensional desconocida apataque las instalaciones. Y está leyendo esto, implica que se ha activado medidas de alta seguridad. Todas las puertas están cerradas y los materiales sensibles están protegidos de posibles explosiones. Esta seguridad adicional responde al intento de protegerte de información sensible y evitar que sea obtenida, además de protegerte a ti. Es importante recordar que los modelos de Android y VIP de avanzado NEDAC E13, que acabamos de conocer a uno, están diseñados para tareas de excavación y transporte, por lo que su capacidad hidráulica interna está preparada para moverse y transportando cargas superiores a la tonelada. Aunque se trata de una hazaña sin igual en la ingeniería, durante una amenaza de nivel 4 su función lógica se vea anulada y no duda en recurrir a la fuerza letal. En ese caso, y para evitar lesiones, se recomienda acudir al refugio probado por Manticore. Vale. Alerta de seguridad. Protócolos de seguridad en nivel 4. Patógeno C detectado. Seguridad atreta desactivada. Bien. Nice. Fantástico. Adiós, bichos. De acuerdo. Este es el laboratorio de Volkova. Algo interesante por aquí. Oh. Uh, 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 uh. Vale, 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 relax. Estupendo. Fantástico. Tranquilos. Relajados. Ya está, ya está. No me acerco mucho, ya está. Tranquilidad, por favor. Vale, vale, lo he pillado, lo he pillado. Lo he pillado. Vale, dice Proyecto Armor, Bordiario 1. Dice, empiezo con el ADN de rizofora. La idea es conseguir décadas de crecimiento de raíces de manglar en cuestión de días o incluso en horas. De este modo se podría generar una red de raíces que podrían proteger, por ejemplo, la costa de las inclemencias de la sola y las tormentas. Hoy voy a mezclar por primera vez rizofora con patógeno C. Es la primera vez que sonrío mucho tiempo. El calor de la ilusión me arde en las mejillas. Diario 3. Tras conseguir acceso al equipo de verdad, los progresos aumentaron exponencialmente. Supongo que es un mal necesario tener que reducir mis excursiones al mínimo para mantener el secretismo. Dr. Van Buren sigue ayudándome en el verdadero. Puedo que sospeche de mi repentino interés en desarrollar fórmulas para el crecimiento de las plantas, pero de momento parece preocuparse sobre todo protocolos de seguridad. El patógeno C nos ofrece infinidad de posibilidades. Creo que es la clave para llegar a un punto en el que podamos intercambiar las secuencias de células precariotas, bacterias, con las células eucarióticas, plantas y animales. Y que podamos hacer lo mismo con las facilidades si trabajamos con un telar. A medida que la rizofora se alimenta, el patógeno C crece con mayor facilidad. Reconozco que la terminología podría no ser la adecuada, pero se entiende. Sus movimientos son menos erráticos. Respira lentamente y con calma. Las raíces se expanden a un ritmo constante. Las hojas se extienden y flexionan. La reacción a los pulsos magnéticos son menos violentas. La metamorfosis es fascinante. Diario 7. Hoy moví la mano. Estiré el brazo para alcanzar un instrumento que estaba fuera de mi alcance. No sé por qué. No había ningún protocolo o impulso científico. Puede que fuese por la ausencia de sueño. Cogí un diodo láser que estaba en un metro y medio con la misma facilidad que si lo tuviese en el bosillo de atrás. Pero no fue mimado lo que agarró el instrumento, sino patógeno C. Dos finos zarcillos se extendieron desde la bruta de la valeriana para cogerlo. Los zarcillos se curvaron suavemente y se extendieron por el aire para depositar el diodo en mi mano y luego retirarse. La valeriana, que así no va a descenderse a esa velocidad, alteró su estructura básica para generar una especie de bif que quedó colgando sobre la mesa cuando los zarcillos retrocedieron hasta su posición original. Volveré a probar este experimento mañana, cuando haya descansado. No me gusta jugar con mis sentimientos y me planteo, si no habré soñado todo este suceso. Diario 11. El patógeno C. ha vuelto más fuerte que los ratones infectados, esos espécimes iluminados. Igual que el manglar, buscan alimento con voracidad. Sus formas son sorprendentes y milenales y menos caóticas que las demás. Las protuberancias se extienden desde la boca, mientras que los ligamentos se contorsionan bajo la piel cuando se ponen sobre dos patas. ¿Los estoy creando yo? Me recuerdan a girasoles, con dientes que parecen semillas y pétalos marchitándose. Ansían mi efecto y reclaman mi atención como si fueran niños, como si fueran mascotas. Creo que gruñeron cuando Lucas me besó. Le dijo que no lo volviese a hacer delante de los niños. ¿Pero acaso no son mis hijos? ¿Acaso no son todos ellos mis hijos? La rizofora, la valeriana, sulanum licopersicum, amofilia brevioligulata, mus musculus. Todas ellas comparten mi sangre. Todas ellas me absorbieron el sudor de la punta de los dedos. Les digo cómo crecer y ellos se expanden hasta el infinito. La conexión es innegable. Diario 14. Traición. El patógeno C me ha hablado hoy. No con palabras, sino que lo sentí mientras avanzaba por las paredes de Argus. Mientras se colaba por las grietas de las juntas, ya podía saborear el metal de la lengua. Le dije que se detuviese y me obedeció. Espero pacientemente que bajase el ascensor. Mi hija estaba disarmada de verme. Quería demostrarme algo. Un monitor de ordenador para padeo y vi al doctor Bamburen de pie sobre las flores. Le estaba inyectando un suero. Mi cuerpo se estremeció y el patógeno C tembló. ¿Cómo podía traicionarlo de esa forma? No os la va a pagar. Diario 18. La rizofora crece rapidísimo. Mi hija. Tenía mucha hambre hoy. No se conformó con su dosis de sangre. Sus dientes son afilados y me desgarran la carne del pecho. La alimenté durante una hora. Me siento muy como flotando. Un nuevo proyecto. He tomado una decisión. No entiendo por qué he dudado tanto. ¿Por qué les permití controlarme? Escaparé de esta prisión. Orochi quiere contenerme. Lucas destruye a mis hijos. Los propios muros me traicionan, reduciéndose para entorpecer mi trabajo. Este frágil cuerpo humano me traiciona. Estoy agobiada. Los músculos me duelen y se me retuercen. Los sistemas circulatorios nerviosos me palpitan y noto como mi corazón se acelera. Mis plantas sienten las vibraciones. Vibraciones que recorren vectores que nuestros débiles sentidos aún no han descubierto. Mis hijos me llaman. Ya ha empezado. Le toqué la mano a mi hijo y la oscuridad me envolvió a la muñeca. El petógeno hace ese color en el sistema y se me habla con tonos. Me dice que acudo al manglar para poder abrazarme. Juntos superaremos todas las complicaciones. Nuestra obra será grandiosa. Bueno, a ver. Ya sabéis lo que pasó. ¿Recordáis lo que le pasó a la doctora? O lo recuerdo yo. La matamos. Qué chulo. Parece la habitación de un streamer. Vale, ¿hay algo por aquí? Algo interesante. Aquí hay más cositas. Vale, el tema de actualización. Ahora mismo tenemos trabajo que hacer, pero ¿cuántos siete cadáveres de clan? Y ahora volvamos a casa porque volveremos a casa. No descansará este clan. Veta un balazo en la cabeza a todos los responsables de esto. Shane se está trabajando ello. No vuelvas en serio antes, ¿no? A ver qué encuentro por aquí. Shane, hemos llegado hasta la puerta. Desde luego no es de Orochi. Parece antigua. Sí, vale. Sí, es la conversación de antes. Están pillando todas nuestras conversaciones. Tenemos la tarjeta de CEO, tío. Ve ahí, claro. Vale. Samuel Chandra. Es el CEO. Las excavaciones continuan. Aunque los progresos se han visto obsticulizados por la escasez de equipo de excavación y los problemas de funcionamiento de los droides. Control lateralizado un aumento de droides en la serie NDK-13. Se ha tomado nota de las unidades dañadas, pero éstas se han quedado por el camino a medio que necesitábamos seguir avanzando. El objetivo actual es descubrir el origen de una anomalía energética centralizada. Se ha vivido un incidente recientemente durante el mapeado de infrarrojos. Al intentar recuperarlo, las imágenes nos mostraron la droide destrozando el bipedado sin posible de salvar. Tenía marcas inconfundibles de dientes, trazas de un material de carbono y saliva. Escavación 14. El marcador vía media no responde. El deterioro impide la adaptación. Los posibles objetos de la zona son indistinguibles y se presentan poca calidad. Una inspección visual inicial nos muestra una gran entrada con grabados, los cuales sugieren el uso combinado de herramientas de mano y mecánicas. Los bajos relieves están tallados directamente en los depósitos naturales de genesis y olivino del acantilado. Todas y cada una de las columnas y pedestales muestran detallos frisos, con frases repetidas unidas a través de lo que parece una estructura lingüística tridimensional. Fue enviado para provocar un hundimiento acerca de la entrada. Los rayos X revelan varios túneles laterales y entradas que deberían permitir acceder a los niveles inferiores. Registro 9. Creo que he encontrado lo que estamos buscando. Copy. Estamos en el dispositivo ahora. La red ha usado un algoritmo para provocar una solución abrupta. La clave requiere una vibración alta frecuencia. Tune tu bioguaje de la escala de la entrada de 31 kHz. Goté. Ahí estamos. Y tenemos un artículo activado de Martian. Estamos en negocio, Shane. Nada aquí dice lo que el siguiente paso es. Ya, tú nos haces así. Vamos a descubrirlo desde aquí. Gracias, amigo. Gracias, Shane. Doctor Shane Newhart. Elite Spy Operative. Taking care of business. Vale. Los escáneres del artefacto marciano revelan que el dispositivo y el mecanismo de la puerta de piedra comparte una señal electromagnética. Teniendo en cuenta dicha conexión, accedí por control remoto para intentar descubrir una conexión inolámbica. Primero lo intenté con un pulso electromagnético, luego con una frecuencia sónica más básica. El artefacto se activa con una frecuencia alta sostenida de 31 kHz. Como sospechaba, el artefacto no era más que un dispositivo en el que introducir la contraseña que abría la puerta. Escribir un algoritmo sencillo de fuerza bruta que permite acceder a la puerta marciana. La puerta se abrió pasado 12,31 minutos. El cierre de seguridad ha terminado. No sé por qué toqué esto, no tenía que haber tocado esto, me da a mí. Me da a mí que eso no tenía que haber tocado. Vale, ¿y qué puedo hacer ahora? ¿Puedo salir por otra sección? Oh, shit. Creo que no ha sido buena idea. Creo que no haya sido buena idea. Mucho robot aquí, no me mola nada, os digo. ¿Veis algo por ahí? Pues la verdad es que no veo nada. Vale, le tengo que llegar a ti. ¿Puedo pasar por aquí? No creo que pueda pasar por aquí. Obviamente no puedo pasar por aquí. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Tal vez por aquí sea una buena opción. De momento creo que vamos bien. Tengo que entrar ahí, sí, o sea. Oh, shit. Aquí hay uno. Oh, shit. Oh, jeff. Oh, shit. Me vale. Nice. Uh. Vale, por aquí. Esa sección está, sí, completamente cerrada. No podemos acceder por aquí. Y ahí... Esto parece que es zona de gimnasio. Sí, eso parece. Aquí hay una puerta. Que esto es el lavabo. No parece que haya sea nada relevante. Esto de aquí, no sé dónde nos lleva. Vale, parece... Sí, habitaciones. Bueno, habitaciones. Literas. Me lo he dicho tanto como habitaciones. Es una puñe. Son cuatro camas y... Aquí hay como un pequeño gimnasio. Bien. ¿Qué es esto? Es algún tipo de máquina. ¿Y hay como una especie de artefacto aquí? Vamos a pasar. Clarísimamente, poquito podemos hacer. Vale. Tengo que dirigirme hacia la izquierda. Vale. Vamos a conectarnos. Subimos esto hacia aquí. Venimos hacia aquí. Y giramos hacia aquí. Y tendría que venir hacia aquí. ¿Qué sitio es este? Ah, es el inicio. Vale. Es el inicio. Vale. Sí, sí, sí. Total. Es el puñetero inicio, amigos. Sí, sí, sí. ¿Puedo saltar por aquí? No. ¿Puedo pasar por aquí? No. ¿Y qué puedo hacer aquí? Sí, sé que tengo que ir hacia ahí. Pero no me permite hacer absolutamente nada. No me permite salir por aquí. ¿Tendría que dejarnos en principio? Hombre, en el juego no se puede saltar. O sea, que no lo tengo yo tan claro. Entonces será por aquí. Tampoco. Vale. Puede que aquí haya una puerta o algo. Quiero decir, aquí podamos abrir la puerta. Abrir puerta. Es que de alguna forma tenía que haber. ¿Qué más están escondiendo en este proyecto de Icoris? ¿Han encontrado a la investigación? ¿Han encontrado a ella? Necesito saber. No sé, hombre. Pero seguro que no me quedaría mucho tiempo para encontrar. Vale, dice. Te pido disculpas, padre. Yo he tranquilizado al personal de Icoris responsable del correo anterior. Le damos la bienvenida a Icoris. Estamos encantados de ofrecerle toda la información que necesiten. No nos corresponde a nosotros cuestionar la intuición. La autorización ha sido autorizada. Ya puedo usar la consola del asesor principal para acceder al nivel Icaro. No volverá a pasar. Dice. Seré yo personalmente quien lleva a cabo esta valoración. Y seré yo personalmente quien determine si merece la pena seguir adelante con el proyecto de Icaro. Irás a la visita que haré dentro de dos días. Será entonces cuando podamos comentarme tu postura. Sin los avances de ciencia en materia cuántica. Cintea Newhart. ¿Es nuestra madre? Sufrió un repaso de 10 años. ¿Es nuestra madre? ¿Recordáis que nuestra madre veía desaparecida? Newhart. Proyecto de Icaro. Señor Chandra, aquí tiene información que he solicitado. Si lo solicita, también tenemos disponibles grabaciones de vídeos sin editar. Los servidores de Argus almacenan tu información más importante en mundos de distancia. Interrogatoria. Dice Cintia. No puedo aceptarlo. Sus colegas de universidad se merecen las instalaciones adicionales. Centro Cintia Newhart para estudios matemáticos. Suena bien. Tal y como he dicho antes, no, no me interesa un patrocinador ni tampoco. Estamos deseando ofrecerle todo lo que nos pida. Dinero, recursos, equipo. Un lugar seguro y feliz para su familia. Váyanse de mi casa. Gracias por atendernos, doctora Newhart. Seguro que no tardarán en ver las cosas igual que nosotros. Grabación interna de vídeo. ¿Dónde estoy? ¿Está cómoda? Me voy a ir y llamar a la policía. No pueden retenerme aquí. Orochi ha expresado profundo interés sus investigaciones. Cada vez que publica un nuevo libro, su conocimiento llega a un público cada vez más amplio. Semejante temeridad es preocupante. Algunas preguntas no deben tener nunca respuesta. ¿Dónde he encontrado estas teorías? ¿Cómo sabe de la existencia de la grita dimensional? Soy profesor de matemática cuántica. ¿Ha encontrado algún artefacto, un libro? ¿Recordáis que la madre tenía el libro? ¿Recordáis, no? Ese recuerdo en la casa. No sé de quién me habla. No tengo nada. No puedo rechazarnos. Cintia, los vecinos se han dado cuenta. Entendemos que sea otro bajo, pero piénselo. Una madre con un comportamiento errático y peligroso. Episodios disociativos. ¿Alucinaciones? ¿Qué? No nos gustaría tener que informar a las autoridades. Hijos de puta, cálmese, doctora. Ya he tenido tiempo para pesarlo. Espero que haya pesado que... Agente Chandler. ¿Cómo sabe Dennis Chandler? Su color favorito es el azul. Está casado con Delilah. Y tiene una hija llamada Cel. Pronto sabrá que Hazel se ha caído hoy y se ha hecho bastante la... Hija de... Los huevos se cura, aunque no siempre. Escúchame, pedazo de zorra. Voy a... Transcripción fonética. Conozco una ecuación, Dennis. La escribí en tu sombra con la lengua. No vendrás nunca a verme. Respira con dificultad. Se ahoga. ¿Te ha quedado claro, Dennis? Si descubre Corocho y tú volvés a acercaros a mi familia, tu mujer y tu hija sufrirán cosas que te harán sudar sangre. Y ahora abre la puerta. La madre tenía cierto poder. Hostias, qué guapo. Esto tiene que estar abierto. Y lo pongo ahí y a correr. Y ahora tenemos que ir a Ícara. Ícara. Bajamos todavía más abajo y vemos todavía qué más secretos hay. Completa a guardianos de los secretos. Esa mujer no será nuestra madre, ¿verdad? Cynthia Newhall. No podemos salir. Vale, podemos utilizar la barra. Esta barra que Bidi ya nos dio todo el juego, ¿eh? Macho, madre mía. Menos mal que encontramos la barra esta. Mira, otra. A ver si queremos llevar dos. No hay nada interesante. Desinfección. Piedras. Complejo Icaro. Madre mía. ¡Buscan concentro de mando! Como te pares medio segundo... Hay algo... Ah, nos ataca. Eso nos ataca. Sí, parece que es algún tipo de zarcillo que lo que hace es lanza... Nos lanza como púas. Chandra. Feo. Hemos obtenido los documentos solicitados y los hemos introducido en esta consola para su revisión. Los archivos incluyen con todo lujo de detalles las posibilidades de manipular al equipo de Invictus. Si es preciso, dañar medidas de exigencia adicionales, estamos preparados por hacerlo. Esperemos que su visita sea placentera. Ina Volkova. Con 27 años, la doctora Ina Volkova participó directamente en el Avarilla y Kritscheve, más conocido en el interior de la ciudad como el incidente de Kritschad. Durante años estuvo trabajando en una base aérea militar inactiva, a kilómetros de Kritschad, Bielorrusia. Miles de personas murieron en la exposición de la base. La cual fue provocada por encubrir la fígado de una sustancia alienígena con la que la doctora estaba experimentando. En el juicio se desvelaron varios experimentos coincidenciales en los que trabajaba Volkova. Aunque oficiales del derrango del gobierno no negaron tener conocimiento alguno de la investigación. Antes de que se diese un veredicto, Volkova huyó de Bielorrusia y solicitó asilo en la embajada de Tokio de la Federación Rusa. Varada en la embajada y exiliada de la extradición, Ina no pudo continuar con su investigación. Le ofrecimos una oportunidad de trabajar sin restricciones. Aceptó los términos y condiciones de los acuerdos de confinidad de vez más estrictos. Incluso la clausura de tener que regresar a Bielorrusia se desvelaba alguno de estos secretos. Aunque su integridad física ética es cuestionable, es inigable que posee una gran capacidad. Se recomienda tenerla vigilada y que la confianza depositada dependa de los resultados. Shane Newhart Leve trauma infantil, diagnosticado por el psiquiatra de la familia, en vida de abandono, cierta ansiedad social. Se graduó en Brown en 2046, nota media 2,9. Doctorado por Mixta Tónica en la Ingeniería Mecánica en el 2052, nota destacable. En su segundo año de universidad creó una ecuación práctica que explica los respaldos teóricos de Jan Mills y el intervalo de masa. La versión apócrifa asegura que lo hizo en un solo fin de semana. Por lo demás, nada digno de mención. El doctor Newhart es clave para comprender los estudios del posible paradero de Cynthia Newhart. Hija, eh, hijo o madre. Se recomienda que esté bajo vigilancia en todo momento, tanto en casa como en el trabajo. Podría ser un recurso importante si Newhart abandona su aislamiento en algún momento. Se recomienda darle un puesto en el ingeniero a las oficinas locales de Manticor y que se acepten todas sus peticiones salariales. Pulsa para ver más información. ¿Vale? Josephine Wilcox. Dice, primera teniente Josephine Wilcox, fuerza especial. Recibió la cruz por servicio distinguido en el 2052. 16 de enero del 55, resolución del Tribunal Militar. 23 de febrero del 55, se licencia sin honores. Informe con mutado y pruebas eliminadas. La comandante Wilcox renunció a su cargo el 22 de enero del 55 con un expediente ejemplar y alegando motivos personales. Estamos conviviendo que a nuestro contrato, Wilcox empezó a trabajar en las instalaciones de Manticor de California bajo un acuerdo de confidencialidad. 15 de julio de 2054. Se ha informado de un incidente de fuego en Vigo. Seis agentes encubiertos murieron ante un asalto estratégico en una operación de tráfico de uranio. El equipo lideró por Wilcox no sufrí bajas. Las instalaciones fueron tan neutralizadas. Campamento Alfa. Gemming. 17 de julio de 1954. Incidente de provocación en el juicio del comandante Wilcox. Múltiples testigos. Tras un vero de tercaldo, Jeffing Wilcox disparó con una pistola desde una distancia inferior a un metro con la que perforó el cráneo del oficial al mando, el mayor Corey House, Houston. Wilcox se dio la vuelta y disparó un segundo interceptiro, los cuales penetraron el pecho en el nombre del capitán, Alan Sheffield. Antes de que los miembros del equipo pudiesen detener Wilcox, se realizó otros dos disparos, se corrieron a grabar al capitán. ¡Mamá de mía, tío! Los últimos disparos se realizaron al aire mientras los agentes forzaron por sacar la arma y detenerla. El mayor Houston y el capitán Sheffield murieron en el acto. El capitán Jaden murió mientras se transportaba con las instalaciones médicas. Su escuadrón defendió sus acciones. Asegura que los oficiales en cuestión provocaron intencionalmente en una situación de fuego amigo. La comandante Wilcox no será castigada por estos acontecimientos, aunque para ello habrá que usar nuestra influencia. Declan de Lapor. Declan de Lapor. Máster en Ingeniería Mecánica, Diplomatura Lingüística, Instituto Tecnológico de California, 2054. Informe de tráfico de heroína, posiciones estrellas incontroladas, homicidio, madre mía, 5 años. Declan tiene aceites de consumo de sustancias. Él mismo se ingresó dos veces en centros de rehabilitación. Se sentencia se dirimió casi a la par por su divorcio, el cual tuvo lugar en el 48. El 13 de noviembre del 49, Declan ingresó a un hospital psiquiátrico para ser evacuado, evaluado tras un intento de suicidio. La Asociación de Recursos Humanos de Oroche ha confirmado que a fecha de 1 de enero de 62 lleva más de 12 años limpio. Durante ese tiempo completó sus estudios con calificaciones excelentes. Tras su graduación tuvo varias dificultades, evitó su pasado en la cárcel y la oferta de trabajo de Oroche estaba supeditada y que lo mantuviese en secreto. Dele a Lapor es una persona muy motivada y Oroche lo ha arreglado todo para borrar todo el registro de su oscuro pasado. Lucas Bambure. Varios incidentes. Orden de alejamiento. Orden de alejamiento. Orden de alejamiento. Violación de la orden de alejamiento. Las tendencias sociópatas del Bambure fueron muy bien documentadas durante la terapia juvenil. Lucas tiene dificultades para dar emociones y carece empatía hacia los demás en torres sociales. Este caca admitió la terapia después de que sus padres lo encontrasen bisbesicionando al gato de la familia. El Dr. Bambure ha hecho numerosas contribuciones al campo de la filología. Su entrega le permitió llegar a terminar el punto de origen del idioma centroamericano y analizar toda la posterior evolución. Hace poco ayudó a Oroche a traducir unos mapas estelares y unos textos antiguos que fueron descubiertos recientemente. Oroche posee grabaciones de las actividades del Dr. Bambure dentro de las apariciones de Abigail y Tía. Las imágenes muestran a Lucas secuestrando con violencia de hechas mujeres y asustándolas en su casa, donde las estrogó hasta asfixiarlas y luego mutiló los cuerpos para librarse de todas las pruebas. Y está aquí currando tan tranquilo. Las posibilidades de una nueva altercada son muy escasas. Y el Dr. Bambure ha visto las grabaciones. Aceptará cualquier encargo que se le haga. Estábamos enmarronadísimo, Lucas. Bueno, estaba, mejor dicho. Estaba. Ahora ya no, porque está... Estaba muy metido en la movida. Vale. Por ahí no puedo pasar, ¿verdad? Y esto me va a atacar. ¿Puedo pasar? Vale, puedo pasar... Si no me acerco demasiado a ese bicho... Vale, cuidado, cuidado. Entiendo. Entiendo. Si no me acerco demasiado a ese bicho... Oh, shit. Oh, liada. El bicho este me va a reventar. Oh, shit. Vale, entiendo, entiendo. Pues no tengo ni idea. Parece una sala de... Vale, esto ordenado, esto cerrado. Parece... Pues no lo sé, tío. Parece como un bebé. ¿Qué coño es esto, tío? No lo sé, tío. Parece que estaban haciendo algún tipo de... Autopsia. Es como una especie de mutación... Humano... Algo, tío. No sé el qué, pero es bastante extraño. Bueno, cómo no. Que no es extraño aquí. A ver si me entiendes. Nos parece. Hay un montón de... ¿Qué es esto, tío? Son experimentos... Deformes, tío. Sí, parece que están metidos como... Como un... Formol. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Puede que lo he dicho, tío. Mirad cómo está todo, tío. Está todo absolutamente invadido. Absolutamente invadido todo, tío. Absolutamente todas las instalaciones. Uf, qué cosa me da. Me da una cosa, tío. Bueno, amigos, amigas. Pues, ¿qué os parece si dejamos el capítulo de aquí? Hemos estado... Hemos estado recabando un montón de información muy importante que nos cuenta realmente esta parte final en todos estos escritos, en todos estos documentos, en todas estas grabaciones. En todos estos archivos que hemos encontrado en los ordenadores, nos han contado realmente todo lo que estaban haciendo en estas instalaciones, digamos, un poco secretas. Donde se estaban realizando pues un montón de... y todavía tenemos mucho que descubrir, seguro. Estaban realizando un montón de experimentos bastante, bastante extraños con esta especie de sustancia, criatura, ¿no? Que, como veis, pues ha tomado toda la instalación por completo. No tiene pinta de que quede demasiado. Yo creo que estamos bastante, bastante cerquita del final. Pero tranquilamente, sin prisa, disfrutando. Y, por supuesto, pues, espero que vosotros al otro lado de la pantalla estéis pasando un buen rato. Ya que yo, personalmente, me está gustando mucho este Musomagnes. Ya sabéis que mezcla terror, bueno, terror, mal rollito, terror, un poco de historia, un poco oscura, con la ciencia ficción. Por lo que para mí es un combo estupendo. Amigos, amigas, gracias por estar ahí. Nos vemos mañana en otro vídeo. Cuidaos mucho. Chao.